Hola, soy Benjamín Gil. Fui miembro del equipo nacional de béisbol en el 2006 para el Clásico Mundial. A los cinco años en la Liga Municipal de Tijuana. El estar ahí en Tijuana y ir a la escuela en San Diego. El ídolo inicial fue Dave Winfield. No, simple y sencillamente era, se podría decir, el deporte de nuestra familia. Desde, no sé, los tres, cuatro años iba y veía jugar a mi hermano y a mis primos y pues me enamoré del deporte, es de lo que soñaba ser béisbolista desde los cinco o seis años. Fundamental, fue fundamental para mí el apoyo que me brindaron tanto mis padres como mis hermanos, mi hermana e inclusive a la edad de 13, si no me equivoco, ya se convirtió en mi coach, mi manejador, mi hermano y hasta el día que firmé. Y unos años antes de eso, pues él era quien me llevaba a entrenar, me enseñó los detalles importantes del béisbol que en muchos casos todavía los utilizo hoy como hasta como manejador. Es un bello deporte, es algo que pueden disfrutar por mucho tiempo. Si tienen un hijo con la capacidad, con el talento para poder buscar hacer carrera, apóyenlos. Es una profesión, no es solamente un juego y no dejen que sus hijos sean conformistas, que sueñen a lo grande y se entreguen para conseguir cosas grandes tanto en el béisbol como en cualquier otro aspecto de la vida. Sí, pues fue un curso o una manera distinta de cómo llegan otros mexicanos al béisbol de Estados Unidos. En el caso mío, siendo que nací en frontera y teníamos la habilidad de tener residencia en San Diego, todos mis estudios los hice en San Diego, desde el kinder hasta finalizar la high school, entonces pues me abrió las puertas a poder salir en el draft y comenzar mi carrera, comenzarla en Estados Unidos, no por medio de un equipo del día mexicano. Creo que la preparación física es natural que en todos los aspectos de la vida, entre más tiempo pasa pues hay más ex jugadores, hay más ex ligas mayoristas mexicanos que aportan y ponen de su parte para seguir inculcándole buenos principios y buenos hábitos a los jóvenes que buscan llegar a ese nivel. El que haya un lugar donde buscadores, tanto de liga mexicana como de equipos de Estados Unidos pueden ir a verlos en algunos de sus entrenamientos y compararlos con los otros jugadores de talento de todo el país, tiene que ser algo muy positivo para el futuro del béisbol de México. Ha de haber sido, no sé, los 15, 16 años, más o menos en esa edad, 16, quizás 17. Como padre de familia le puedo decir que hoy en día sí es importante porque acabo de vivir con mi hijo, mi hijo tiene 17 años, estoy en Estados Unidos, en Texas y es primordial y sumamente importante que vayan y se den a conocer. Los invito a seguir las redes de Team México Béisbol. ¡Suscríbete al canal!